Sí, el 30 de noviembre se eligen los cargos de representación docente en el Consejo Provincial de Educación. Votamos todos los docentes titulares, interinos, de todos los niveles y modalidades. Exactamente. Sí, estas elecciones para representantes en el Consejo de Educación están marcadas por ese contexto nacional que estamos viviendo los trabajadores, donde tanto a nivel discursivo como en propuestas legislativas se busca avanzar sobre derechos. Las reformas jubilatorias que se están discutiendo a nivel nacional, el intento de armonización de las cajas, que en la provincia hemos frenado con el esfuerzo de los trabajadores, generando una ley por lo menos para bloquear la transferencia y que hoy con los representantes gremiales en el instituto vamos a poder seguir defendiendo que no se armonicen o se cambien las condiciones jubilatorias, tiene una contraparte en Nación donde se están discutiendo leyes para aumentar la edad jubilatoria y bajar el cálculo de la asignación jubilatoria de los trabajadores. En ese marco, en el marco donde el intendente de Neuquén sale públicamente a decir que es impensada la estabilidad del empleado público en el siglo XXI, nos pone en un contexto en que los trabajadores debemos hacer un frente, una resistencia frente al avance de las patronales. En este escenario, ATEN compulsa contra el gobierno provincial en las elecciones del 30 de noviembre para tener la representación en las juntas, en el Consejo de Educación y permitir frenar y seguir defendiendo los derechos adquiridos en todos estos años como sindicato. Sí, bueno, justamente lo que se elige hoy, perdón, el 30 de noviembre son las representaciones docentes y es la garantía de la transparencia no solo en las designaciones que tiene que ver con nuestra carrera docente porque cuando nosotros estudiamos, nos recibimos, nos capacitamos, vamos a una junta de clasificación donde somos valorados, clasificados y esto nos ubica en un lugar en el listado que nos permite obtener un puesto de trabajo, digamos, nuestro cargo en la escuela y esto lo da la junta de clasificación, ese es el lugar donde nosotros, por ejemplo, tenemos mayoría, representación gremial, representación docente. Sí, en una entrevista pública, el intendente de la ciudad, que es referente político de una corriente nacional que gobierna el país y que propone estos cambios legislativos planteó la necesidad de poner en cuestión la estabilidad laboral del empleo público. A esos lugares se va con la concepción neoliberal que tiene el gobierno nacional y que, de acuerdo a los momentos, acompaña más o menos el gobierno provincial, pero en general acompaña. Por lo tanto, en este contexto tenemos la falta de respuesta a los trabajadores estatales en sus demandas, tenemos la nueva judicialización de la protesta contra los dirigentes sindicales y tenemos el intento de querer sacarnos los espacios de representación que tenemos en el consejo cuando presentan listas que se llaman independientes y no son más que representantes o más representantes del Ejecutivo en el gobierno del sistema educativo. Por eso, para cualquier trabajador que quiere defender su derecho es muy importante en esta elección que las listas sindicales que representan los derechos de los trabajadores ganen. Y no solo ganen, ganen con un porcentaje altísimo para permitir que en los espacios de gobierno del sistema tener mayoría, por ejemplo, donde se construye la transparencia y la designación del personal, que es la Junta de Clasificación. Los otros cargos, como la Junta de Disciplina, los vocales del cuerpo colegiado, intervienen directamente en todas las definiciones pedagógicas y de política pedagógica que tienen que ver y que están en las escuelas. El consejo sirve para tener la voz de los trabajadores y de la comunidad y que no exprese la voz educativa solo el Ejecutivo a través de un ministerio. En esa concepción se hizo el cuerpo colegiado, representante de los docentes, de la comunidad, del poder ejecutivo. Lamentablemente, como contrapartida a esa autarquía del consejo, entonces hay una dualidad en el gobierno educativo. Lo que está por ley provincial, avalado por la Constitución, que es la ley 242 en la provincia, que regula un cuerpo colegiado, y el intento del Ejecutivo de definir políticas del ministerio. En esa tensión se desarrolla la actividad educativa. Mientras los recursos no llegan de la manera suficiente para poder administrarlo al consejo, el ministerio tiene una caja económica y política que lo pone en el lugar de ser árbitro por fuera del debate día a día del funcionamiento escolar. Es un trabajo en red que se hace, desde el consejo, desde las escuelas, los equipos directivos, las compañeras y los compañeros, los padres, los alumnos. Es un espacio de construcción importantísimo. Y la representación gremial, por eso es una articulación entre el sindicato y los cargos en este lugar. Por eso muchas veces la comunidad expresa su enojo contra el Consejo de Educación, que es legítimo por la falta de respuesta, pero por otro lado el gobierno provincial, desde Economía o desde el ministerio, no habilita los recursos. Entonces estamos en un doble frente. En querer gobernar democráticamente, pero por otro lado, para la política real, restringirle los recursos de la política del MPN. Estos cargos solos, sin el sindicato, tampoco tendrían el peso que tienen en las definiciones. El tema edilicio es un tema crucial que depende de los recursos. Tenemos una escuela ocupada por un propietario donde se tuvieron que suspender las clases esta semana en San Martín de los Andes. El tema transporte para que accedan los chicos de la ruralidad, los chicos con discapacidad a las escuelas. Y el tema de construcción de escuelas, que estamos muy por detrás de la demanda y en algunos niveles, como en el superior, hay solo muy pocos establecimientos y condiciones de edilicia adecuadas. En el cuerpo colegiado sí estamos en minoría, porque en caso de empate, la presidenta tiene voto doble. Pero en las juntas de clasificación estamos en mayoría. Históricamente, la lista gremial ha sacado el 80% de los votos. Y esto nos permite, obviamente, que las definiciones sean representativas de los docentes. Porque el gobierno, que es la otra lista, ya tiene representantes en el consejo legítimos, que son la presidenta, los directores de nivel, los vocales de junta elegidos por el gobierno. Pero ese presupuesto provincial que hoy se está discutiendo en la legislatura, es el que va a determinar no solo qué tipo de ajuste salarial tienen los trabajadores en el marco del pacto fiscal firmado por los gobernadores recientemente a nivel nacional, sino también cuánto se va a invertir en cargo, en maestros de apoyo, en maestros integradores, para garantizar que los chicos con discapacidad estén en buenas condiciones en la escuela pública, la creación de nuevas escuelas. En esta discusión del presupuesto provincial vamos a ver cuál es la política del MPN. Si es seguir con la línea nacional de ajuste en salarios, en infraestructura, en cargos, o mantener la responsabilidad del Estado de garantizar la educación pública. A nosotros, a los docentes, nos pasa que nos han colocado desde hace varios años en un lugar bastante feo, bastante a nivel mediático también, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que estos espacios son los que ayudan y favorecen a que nuestra tarea sea, se le dé el valor que realmente tiene. Nosotros somos noticias los maestros cuando hacemos paro. Creemos que hay un montón de cosas que no se conocen en los medios de difusión y que es necesario que se sepa. Lo que se hace en las escuelas es hermosísimo, lo que se hace en los jardines, con las actividades de campamento, de natación, los proyectos, las bibliotecas, con los talleres de música también, lo que se hace en las escuelas primarias, las ferias de ciencia, los premios internacionales que han recibido nuestros alumnos de las escuelas públicas. Todo eso tiene que ver con el Consejo Provincial de Educación y tiene que ver con los maestros y con las maestras. Por eso es darle el valor que tiene a nuestra tarea. Y esto también es nuestra responsabilidad. Van a terminar algunas obras que están comprometidas. El problema es que si no hay una planificación con tiempo, dentro de un año o dos vamos a volver a tener los cuellos de botella porque las corrientes migratorias, las ciudades que crecen, siguen siendo las mismas, Centenario, en la zona Sur San Martín, falta de espacios en Plotier. Y eso, si no se planifica, siempre se llega tarde con la obra. O se termina alquilando a altos costos lugares encima inadecuados o quedan chicos por fuera del sistema. La dupla pedagógica, exactamente. Sí, es entender al espacio del aula como un espacio donde hay a veces entre 23 y 27 alumnos, en otros casos más. Y entonces se piensa a la escuela primaria, por ejemplo, una de las cosas podría ser, y ya de hecho lo hemos propuesto, es la dupla pedagógica. De todas formas, hace falta una mirada profunda de la escuela primaria. Cómo se está haciendo ahora con el, digamos, intervenir pedagógicamente, ¿no? Y en estos lugares también se favorece a esa construcción. En media es opinar, es mirar la escuela media, es pensar qué escuela media queremos. En inicial es revisar la currícula que ya se está haciendo en toda la provincia, porque nosotros los docentes queremos opinar desde lo pedagógico. Y en primaria, cuando uno entra a una escuela primaria, se encuentra con la directora, con la vicedirectora, con la secretaria y ahí sí tienen cargo de maestro bibliotecario, con suerte nos encontramos con el maestro bibliotecario. Hay 50 cargos en toda la provincia. Entonces es necesario pensar una escuela inclusiva, pensar una escuela hospitalaria, una escuela sin condiciones, y para eso es necesario no solo resoluciones, sino definiciones que tienen que ver con lo práctico, que tienen que ver con lo edilicio, que tienen que ver con los cargos, que tienen que ver, por ejemplo, con la dupla pedagógica. Pero también la provincia tiene recursos que podría volcar para esto si quitara el subsidio que le sigue dando a escuelas que nosotros definimos escuelas-empresas, porque hacen negocio con la educación, que tienen cuotas de 7, 9 mil pesos por alumno y subsidio del Estado. Entonces hay cientos de millones de pesos que deberían estar en construir escuelas, jardines, en cargos de maestros integradores, en cargos de profesoras y profesores, que hoy se distraen a un sector social de élite. En la historia del Consejo Provincial de Educación, los vocales gremiales han sido los protagonistas de todas las iniciativas y de la mayoría de las iniciativas, no solo del trámite personal del compañero, ese que necesita un trámite, una licencia, o que se le fue vulnerado algún derecho, sino los reclamos generales, los reclamos edilicios, los reclamos pedagógicos, todos son sostenidos por la vocalía gremial. No hay ninguna obligación de financiar una escuela privada que no está rindiendo cuenta y que cobre esas cuotas. No hay ninguna obligación ni la Ley 665 Provincial, que en realidad es un decreto ley de la dictadura del año 72, no hay ninguna obligación. Distinta es una escuela que viene con un trabajo como, por ejemplo, en la provincia es conocido el Colegio San José Obrero, que atiende una matrícula de chicos que no han podido tener los mejores trayectos, con muchas necesidades, que incluye alumnos con discapacidad en toda su formación y que cumple un rol social y que no hace una renta, una ganancia porque tienen cooperadoras mínimas y voluntarias. Ahora, escuelas privadas que tienen cuotas de 7, 9 mil pesos, aunque en su título se llaman SAN y no lo son, no tienen que ver con las concepciones de las escuelas que cumplen un rol social, no tienen que tener subsidios, pero como hay grupos vinculados al poder y a esas escuelas van los hijos de los funcionarios, siguen teniendo subsidios en la provincia. 9 mil pesos con comida 12 mil en algunas escuelas, 8 mil pesos en otras y entonces una cosa para darle nombre y apellido es lo que hace el San José Obrero en la ciudad de Neuquén y otra cosa es lo que hace otras escuelas que por ahí tienen nombre como San Pablo Apóstolo, Colegio Fasta en San Martín que cobran esas cuotas y reciben subsidios de la provincia. La normativa la ha escrito en los vocales gremiales desde Pedro Banrel, Eli Ross, Selva Villagrán, Pablo Grisón, Marcelo Guagliardo y bueno, muchísimos otros vocales han sido los precursores de toda la normativa y sostenida, articulada con la organización, con nuestra organización gremial, ¿no? En ese sentido logramos imponer una resolución de la cual da cuenta que 144 delegados elegidos por cada escuela están construyendo el trayecto que se llama currícula lo que deben aprender nuestros niños en la escuela secundaria. Este trabajo va a tener dos años para fin de año, se han elaborado documentos troncales y conceptuales y para el año que viene se debe concluir pensando cuáles son los contenidos, en qué cargo horario y de qué manera debe adaptarse la escuela secundaria a las realidades de hoy. Y la situación es tremenda, es una vergüenza lo que pasa con los jardines en la provincia. Los jardines de infante se vienen prometiendo, la ministra los viene prometiendo desde hace no sé cuántos años, los 20 jardines. Hay algunos que ya se empezaron a hacer, de hecho nosotros somos los que estamos atrás controlando, custodiando, denunciando, pero la verdad que ver a las familias acampando para poder tener un lugar que teóricamente el nivel inicial es obligatorio, pero no se cumple porque en la práctica no se garantiza, se sacan resoluciones, lo mismo sucede con la inclusión, se habla de inclusión, se sacó una resolución, pero no se garantiza la verdadera inclusión de nuestros alumnos. Nosotros tenemos una escuela secundaria de la década del 60 que no cambió en su estructura ni en contenidos y que debe ser actualizada, pero la provincia nunca diagramó una currícula provincial. La estamos construyendo con delegados de cada escuela, con la participación en encuentros, en jornadas institucionales, con delegados distritales y luego toda esa documentación forma el cuerpo conceptual y pedagógico para lo que tiene que ser la escuela secundaria. Es muy fácil querer referirse a cómo era la escuela de los años 60-70 a la cual solo iba el 10-12% de la población en edad para ir. Hoy tenemos una escolarización de jóvenes que está arriba del 90%. Por lo tanto, es otra escuela donde están todas las clases sociales en una sociedad más compleja, compitiendo con los medios de comunicación y con otros elementos que hacen a la formación y al origen de la información que recibe el alumno. El saber no está solo en la escuela, en el profesor, en la maestra, en el maestro, sino hoy hay una serie de fuentes de información y formación. Sí, por supuesto. Hay que fijar planes a mediano y a largo plazo, pero la solución es crear más jardines. No puede haber un niño de cuatro años, de tres años que no tenga un lugar donde asistir a un jardín. Esto se resuelve con presupuesto, obviamente, para poder construir los jardines y generar los espacios, los cargos y todo lo necesario. Y hay veces algunas fuentes de deformación, como decimos, algunos sentidos comunes que instalan algunos medios de comunicación sobre las realidades. Simplificación de todo, no profundización de los conceptos, etiquetar rápidamente con una adjetivación los hechos y no tener la cultura de analizar y formarse una noción de qué es lo que pasa. La realidad puede ser leída de mil maneras. Lo que yo tengo de darle a un alumno es todos los instrumentos para poder leerla de la manera más compleja posible para que adopte una posición. La que yo tengo o la que yo no tengo, pero tiene que tener la herramienta y no ser un repetidor de consignas, de eslogan que corren al alumno del lugar de sujeto, de sujeto de derecho y hoy, desde los 16 años, de sujeto de derecho político total cuando ya están habilitados a votar. En el presupuesto está, en el presupuesto se trató, de hecho, hay una ley que se aprobó, pero no se lleva a la práctica o se demora muchísimo. En localidades, por ejemplo, como Plotier, se ha avanzado, se hicieron jardines, pero no se concluyen las obras y demoran muchísimo. Esto viene, lo de los jardines en Neuquén viene hace muchísimos años y ya se podría haber resuelto. Esto se tendría que determinar el año que viene, ya se ha avanzado en documentos troncales y hay una evolución del debate, una calidad del debate, una conciencia de los trabajadores que le ha puesto freno al intento de aplicar en la provincia la llamada Plan 2030 o Nueva Escuela Secundaria que el Gobierno Nacional quiere imponer y ha impuesto en algunas jurisdicciones, fragmentando el sistema educativo en la provincia hermana de Río Negro, por ejemplo, con cuatro trayectos distintos de escuela secundaria para los jóvenes. Lo cual hace que un alumno pase de un lado al otro y no tenga correlatividad en materias, o sea, no tenga aprobadas las materias del mismo curso del otro plan y además en algunos lados se aprueba y planes con seis las materias en otros con siete, una fragmentación y la fragmentación del sistema secundario y de la escuela ayuda a las lógicas privatistas y a diferenciar uno mejor que otro. El sistema educativo debe ser único, común, con los contenidos adecuados de acuerdo a los planes de estudio y la provincia de Neuquén no puede seguir sosteniendo 144 planes de estudio. Esto debe resolverse y de esto somos conscientes los trabajadores de la educación. Sí, cuando aparecen los padres en escena se resuelve más rápido pero todo lo que pasa en las escuelas, en los jardines, la inscripción, las maestras, el censo, la proyección, todo esto que se hace en las escuelas es un esfuerzo extra de las compañeras y los compañeros. Ahora, por ejemplo, en la zona norte ya hay donde teóricamente se van a crear los jardines, ya está la matrícula, ya están los chicos, ya están las inscripciones y todavía no están creados los jardines. Lo mismo pasa en Rincón de los Auses, lo mismo pasa en otras localidades. La cuestión pasa porque nosotros como trabajadores de la educación como educadores tenemos claro que hay que pensar en el sujeto y en un ciudadano que egrese en nuestra escuela secundaria que tenga todas las competencias. Para muchos funcionarios de gobierno educación es un gasto y como gasto lo retasean. No hay inversión educativa en el sentido de un proyecto de sistema educativo a futuro. Son todos parches y la muestra más clara de esto es que en cada gestión de gobierno rotan y rotan funcionarios del Consejo de Educación. Llevamos tres directores de administración, tres directores de media, dos directores de primaria en dos años. Por lo tanto el gobierno no tiene una política a largo plazo estratégicamente y está resolviéndolo puntual y muchas veces sin los recursos previstos por ejemplo para pagar transporte, infraestructura y demás. Entonces como educadores tenemos la obligación de pensar un sistema educativo que no piense en mañana, que piense en la mejor formación de jóvenes por más de una generación. El gobierno está en el día a día en el día a día de resolver la caja y no construye política educativa y además es notoria la situación de constante tensión interna de los propios funcionarios del gobierno lo que dificulta la gestión y la tensión entre el Ministerio de Educación y Consejo de Educación es permanente. Hay líneas contradictorias, indicaciones contradictorias, falta de recursos de economía que ya están previstas en el presupuesto pero que no llegan, licitaciones públicas que no se hacen que debieran hacerse y bajarían los costos para pagar transporte, seguridad que hay en las escuelas que no se pueden hacer porque no están destinadas las partidas del área de economía y si en una propia gestión de gobierno y en un partido que gobierna 40 años no hay continuidad de ningún tipo de funcionario, cambian en los 4 años y cambian dentro de los 4 años una o dos veces las responsabilidades el gobierno no tiene una conciencia de político activo a largo plazo y los que estamos reemplazando esa conciencia política son los compañeros representantes en las juntas, en la junta de disciplina, el sindicato con su intervención, la propuesta de mesa curricular participativa con representantes de escuela, la propuesta de legislación para establecer derechos a las compañías embarazadas, establecer derechos igualitarios para la adopción cuando se trata de una pareja de dos compañeros, un montón de cuestiones las estamos pensando en nuevos derechos en sistemas desde el lugar de los trabajadores y el gobierno no termina de salir del día a día sin ninguna perspectiva educativa. Y lo que sucede en el consejo es que nosotros apostamos a la participación de todas las compañeras y los compañeros en una articulación de la normativa con lo que pasa en la escuela pero hay un desentendimiento del gobierno porque es una vergüenza que existe un departamento de salud ocupacional que no está funcionando desde hace casi seis meses y cuando el gobierno cuando quiere y nosotros los maestros podemos dar cuenta de eso y tiene intenciones busca la forma de resolver hay compañeras docentes que están sin su cobertura con los suplentes que no cobran y además los trabajadores de salud ocupacional que estaban trabajando en una condición tremenda que la verdad que hacinados una vergüenza la verdad que en estos años ha habido distintos funcionarios el primer término educación necesita una gestión que resuelva hoy no que patee los problemas del transporte las viviendas institucionales la creación de cargos para mañana las respuestas deben ser hoy no se puede demorar tres semanas en resolver el problema que haya un transporte para que los chicos vayan a la escuela y también es una manera de ver la educación teniendo el impacto que tiene el presupuesto provincial el gobierno no acierta a tener una política sostenida que permita garantizar lo mínimo por falta de inversión muchas veces y por falta de habilidad en la gestión no puede ser que gestión tras gestión los funcionarios del gobierno se quejen de la anterior gestión que es del mismo gobierno porque no pagaron los transportes del año anterior porque no pagaron los alquileres porque no se previeron los cargos nosotros intentamos desde los trabajadores sostener las demandas de las escuelas ponerlas sobre la mesa debatir los derechos de los trabajadores y nos encontramos hay veces con funcionarios con más conocimiento y más racionalidad y muchas veces al día siguiente nos encontramos con que ese funcionario no está más la verdad que el nivel inicial es un orgullo las compañeras y los compañeros el trabajo que hacen ahora hace dos meses las maestras están revisando la currícula que esto es revisar nuestra práctica es revisar lo que está pasando en el jardín lo que estamos dando y con un esfuerzo tremendo porque es a pulmón porque nadie paga nadie es que te paga horas extras para estudiar para capacitarte entonces es reuniones extras hay representantes de cada institución que después van a una mesa curricular provincial ATEN también tiene sus representantes en esa mesa la verdad que bueno yo he recorrido los jardines de casi toda la provincia estuve en el norte estuve acá en capital en centenario y ahora me falta ir para el sur pero la verdad que es un orgullo lo que están haciendo las compañeras muy comprometidas con toda esa revisión curricular porque la única manera de defender la transparencia el puntaje la representación un lugar donde venir sentarse y charlar con los representantes gremiales de junta de disciplina la garantía de un trato justo cuando se hace una investigación y un sumario la garantía de que su legajo va a ser evaluado objetivamente y no por un corte de visión política o política partidaria la dan los representantes gremiales y tal vez los jóvenes todavía no han tenido la oportunidad de votar porque son nuevos en el sistema pero hoy están defendiendo los derechos de mañana en el listado del año que viene la transparencia de un concurso un lugar donde reclamar cuando son avasallados un lugar donde defenderse cuando tienen algún derecho vulnerado ese es el espacio gremial que se sostiene en el Consejo Provincial de Educación desde la representación de los trabajadores y no hay confusiones o es la lista de los trabajadores para defender los derechos en un contexto de ataque a los derechos laborales y de los trabajadores en el país y en América Latina diría o es la lista del gobierno que va por los derechos de los trabajadores no hay manera de confundirse en todo caso se elige conscientemente del lado de los trabajadores del lado de la patrón y de la patrón y de la patrón Gracias por ver el video.